Buenas gente, estamos en Pokémon Luna, estamos en la liga Pokémon y acabamos de vencer a este, a Kuldar, creo que se llamaba, el viejo, el abuelo del Tilo y nos quedan tres combates por aquí, pero antes de nada, tengo el equipo en la mierda así que, de hecho me he quedado con Primarina, con un PS y Musdale, que ni le he tocado hay que revivir, gente, espero tener para todos de hecho a Cigarte creo que ni le voy a revivir vale, y ahora necesitaríamos revivir es, o hiperpociones, tengo 15 nomás, eh, cuidado otro para Lunala no voy con muchos hiperpociones y tal, así que no creo que tenga que malgastarlos, eh por ejemplo en Cigargue, que es que lo tengo al nivel 45 vale, pues, segundo combate no sé si tengo suficientes cosas para poder pasar la liga, eh también os digo esta, no sé cómo se llama a ver de qué tienen los Pokémon a la sala de las rocas, de agua, vale si yo empiezo con Raichu, mala opción, eh bueno, creo que ahora puedo cambiar el Pokémon, ¿no? antes de entrar vamos a poner a Primarina primero vamos a poner primero a Primarina, que esto es clave que por cierto, Primarina tiene agua mística le he quitado el Hidrostal ese porque, coño, no me servía de nada le digo, pues coño, le voy a poner algo que sea útil, ¿no? ya nos conocemos, así que dejemos las formalidades y a combatir venga, no recuerdo de que te conozco, pero vale de tipo Roca, pues, si... si se haga Pokémon tipo Golem y tal, sí que puede ser fácil y puede venir bien, eh Relincant este es un pez, ¿no? sí aunque no creo que... que un ataque de agua sea muy eficaz, ¿no? será medio eficaz, más bien vamos con Hidrobomba un golpe crítico, que hijo de puta y encima sube el ataque y la defensa sube todo, que cojones vale, le hemos hecho bastante daño pero no el suficiente seguimos con Hidrobomba, ¿eh? me va a dormir el hijo de puta me va a dormir y no sé si tengo algún despertar, ¿eh? vale, nos hemos quitado el primero estoy sufriendo ahora, ¿eh? se duerme a Golem ¿quieres cambiar? prefiero seguir a Golem nos lo podemos quitar muy fácil elixir, hiperpoción, revivir no tenemos nada para curar, eh, para despertarle pues que no nos haga mucho daño puño trueno que cabrón, ¿qué hace este con puño trueno? vale, vamos con Sweetie no sé qué pinta un Golem con puño trueno, pero bueno Sweetie también viene bien contra esta entrenadora si son de Roca si son de Roca patada Tropical hostia, que... ah, bueno, no sí, puño trueno, voy a decir puño de hielo super eficaz sin contemplaciones yo veo hojas que le va a hacer más daño pensé que con la patada Tropical le mataría, ¿no? pero... pero es que esto me baja el ataque a mí Lunar al 56, vale Musdale al 52 Raichu al 49 Lican Rock vamos a seguir yo veo hojas me estoy bajando mucho el ataque especial pero... es que no sé si es efectivo yo veo hojas bueno, aún me use la mierda esta bueno, casi que mejor que la haga contra Sweetie que está un poco en la mierda aguanta eso no, no lo aguanta vale, pues los dos más importantes están debilitados Raichu no puedo contar con él aquí ni de coña así que más vale que Lunala no sé si debería revivirlos ahora vamos con... hostia, rayo un brillo me queda uno con bola sombra triturar, mierda es que tienen ataques para todo, tío da igual lo que saques que tiene algún ataque que va a ser eficaz contra ti vale creo que le he debilitado a dos ¿no? carving le queda dos este es tipo hielo si no me equivoco vamos con bola sombra reflejo creo que esto no afecta a bola sombra creo es para ataques físicos y bola sombra no es físico que yo sepa fuerza lunar esto no era que se curaba ¿no? vale creo que Lunala va a poder con este y luego el resto a jugarse estaría bien que no me dejase muy tocado creo que le puedo mierda tío, eso es trampa no sé si usar una hiperpoción ahora con ella de momento vamos a a intentar aguantar un poco pero lo mismo debería curar a Lunala creo que puede aguantar otro ataque la putada que me ha bajado el ataque especial me la voy a jugar no creo que sea tan cerdo de usar otro ahí está golpe crítico menos mal ya podía hacer todos crítico tío flobopass ¿quieres cambiar de Pokémon? no, no seguimos seguimos no sé este tiene pinta de de hielo ¿no? o de roca o de acero no tengo ni puta idea a ver bola sombra ¿qué tal? no quiero meterle el revivir sin saber si si es útil contra este ¿no? joya de luz eso no es lo que hace matarme ¿no? vale vamos con Musdale primero antes de revivir a nadie y de curar y eso hay que ver si los ataques de este son efectivos vamos a echar un terremoto creo que es el último que le queda ahí está super eficaz pues no sé será tipo acero supongo ¿no? Mai la ha perdido tus Pokémon son geniales y tú también lo eres algo de dulce ostia le dan bastante pasta eso está bien quedan dos combates y me estoy quedando sin a ver revivites tengo pero no tengo pociones no veo en ti ni rastro de aquel entrenador que conocí en Akala supongo que has acumulado una experiencia muy enriquecedora durante tu recorrido insular pues pon la práctica contra tu siguiente rival esperemos poder pasarlo porque está está complicado que los revivites se acaban y va a llegar a un punto en el que si no puedo curarles los revivites no me van a hacer mucho a ver revivir máximo para Lunala revivir me quedan 21 cigarr de nada y hiperpoción cuantas tengo 10 uff son un poco un poco escaso voy es que cigarr de no creo ni que merezca la pena curarle vale gente pues vamos a hacer un guardado aquí vale y seguimos con el tercer combate quedan dos y el campeón esta es Gela ¿no? déjame ganar tía ah no Zalala la princesa inmemorial pues se parece a la otra esta tiene pinta de tipo fantasma psíquico siniestro o algo así diría yo vale venga a ver a ver antes de nada ¿con quién empezamos? porque si yo creo que son de tipo fantasma vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa creo que tengo MT bastante buenas que creo que puede ser el momento de darles uso demolición nitrocarga nada a ver psíquico a ver si luna la puede luna la puede vale ¿qué le quitamos? yo creo que pulso noche o masa cósmica me hacía subir el ataque voy a quitar pulso noche que aprenda psíquico y teníamos por ahí también rayo hielo y tóxico trueno bueno trueno ya lo tiene rayo hiperrayo llamarada llamarada puede estar bien pero no lo puede aprender nadie esto si siempre hace un crítico no creo que sea muy potente 60 de todas formas nadie puede ventisca podría aprender ventisca o rayo hielo primarina tiro más de rayo hielo brillo mágico pues que que primarina aprenda rayo hielo y cual quitamos canto o fuerza lunar yo creo que voy a quitar porque hidrobomba tiene muy pocos pps y por eso necesito rayo burbuja también vale de momento con esto voy a hacer aquí el guardado por si acaso vale mierda creo que no le he puesto el primero a algún ala se me olvida vale a ver que tal sale esto zarala de alto mando te desafía tiene 5 si tipo fantasma se ha notado primarina vamos a sacar al un ala es una putada porque pierde un movimiento pero bueno no me afecta perfecto sigo sin efecto pues tiramos de bola sombra lo que pasa es que no me quedan muchas mts garra umbría tengo que tirar de bola sombra me quedan 3 y rayo umbrío me queda 1 la putada que al curarse he gastado voy a gastar un movimiento de más como no lo haga crítico creo que debería empezar a subir mi ataque ya que voy un poquito escaso de de movimientos del mise si quieres cambiar de pokemon seguimos lo que pasa es que no se si voy a poder aguantar un movimiento pero vamos con masa cósmica lo mismo ha hecho mal en hacer eso vamos con psíquico a mi psíquico siempre me ha gustado hace bastante daño vale pues este fuera vamos a ir con musdale que yo creo que a base de terremotos puede hacer bastante daño el problema es lo que aguante musdale pero terremoto ya os digo para mi también es un ataque que me gusta porque suele hacer bastante daño no en este caso cuerpo pesado vamos con fuerza equina que yo creo que musdale está muerto pero bueno no sé si sacar a raichu vamos a sacar a raichu y a ver si puede enchufar algún trueno o algo hijo de puta tío pues si ataco dos veces le voy a paralizar dependiendo del daño que le haga el trueno no es muy eficaz bueno pues mira ya se ha paralizado vale vamos a aprovechar que está raichu aquí y vamos a revivir no de momento no les voy a revivir a ver si Gigos y hace algo bueno antes ha hecho pero tampoco mucho crítico perfecto a ver raichu seguramente muera contra este toda la vida que le podamos quitar bien ahora iremos con Sweetie y hago una patada tropical y lo mismo lo mismo me lo quito del medio al menos que le haga crítico ahora bien pues si tengo yo más velocidad vamos a probar a paralizar al siguiente nivel 50 raichu palosan le quedan 3 tiro de psíquico eso no creo que lo pueda paralizar me da no sé por qué me da que es de tipo tierra es un castillo de arena pues arena venga tierra vamos con Sweetie y Sweetie a lo mejor si es de tipo tierra supongo que tendrá tipo fantasma también al ser de la entrenadora esta será fantasma tierra a lo mejor patada tropical no quiero usar no quiero usar lluevehojas porque es que si no me bajo el ataque bola sombra esto no debería matarme para tu casa dos contra dos estamos nivel 60 juraría que había subido el 60 antes frostlass esta tiene pinta de hielo hostia vamos con primarina no voy a jugármela con Sweetie aquí si ese es de hielo si este es de hielo hidrobomba supongo que será hielo fantasma bien a ver si no usa un restaurar todo o algo no tío no me hagas eso no te pongas confuso primarina hubiera preferido que me pegase y me pego yo solo claro hostia me puede reventar bueno a este me lo quito de momento estoy apurando bastante los revivires y tal para no gastarlos aquí a los montos sabes no se quien es pero seguimos aunque lo mismo me vendría bien cambiar por la confusión vamos a tirar de rayo burbuja me queda una hidrobomba y con la confusión no me quiero jugar el último ataque a pegarme yo foco energía vale cuidado con el golpe a ver si se quita la confusión bueno mientras se ataque me da igual viento a ciego vale creo que si no se cura él tenemos el combate tenemos el combate yo os digo esto sin los revivires y si tal no habría ganado ni al primero yo creo primarina al 56 la segunda vez que me enfrenté a la liga pokémon será distinta porque tendré ya otro equipo me dejas boquiabierta sin palabras has ganado 11.000 vale está costando bastante lo que me preocupa no es el siguiente entrenador es el campeón porque ese sí que me puede reventar pero bien vale vamos a hacer aquí un guardado y vuelvo ahora vale gente seguimos primero vamos a revivir a los muertos revivir máximo voy a guardarme el revivir máximo por si acaso curamos a Lunara el problema es que están ya sin movimientos muchos de ellos vale y a ver cuántas pociones nos quedan 8 un poco escaso Lunala Busdale lo mismo para cuando me enfrente al campeón no tengo no tengo pociones a ver este combate por lo que he mirado son devoladores ahora así que vamos a empezar con Raichu vale Pokémon esto tengo que hacerlo con el ratón vale Sigarde pobre se está quedando ahí en la mierda porque es que no le estoy usando pues último combate antes del campeón esta diría que tipo planta bueno no hemos mirado que era volador pero así por la apariencia diría que era planta veamos hacia que dirección son para los vientos de la victoria si ahí tiene las alas que indican que es volador y vamos a hacer aquí el guardado por si acaso para no tener que entregarme todo eso vale gente seguimos por aquí con esta y ya os digo he luchado contra ella y me ha reventado tiene Pokémon tiene Pokémon de tipo pájaro y yo creo que bueno también es verdad que he perdido yo mucho tiempo porque no sabía que por ejemplo Primarina tenía el rayo hielo no me acordaba así que yo creo que vamos a empezar con vamos a empezar con Raichu de todas formas vamos a empezar con Raichu tiene Pokémon de tipo pájaro y a ver Raichu si puedo hacer algo venga pelea ya os digo tendría que haber comprado yo creo que un poco más de hiper pociones y tal porque es que revivir es y es verdad que muy bien de revivir es pero de pociones y tal no me sirve nada revivirlos si luego al sacarlos no aguantan el golpe hay que jugársela y a base de truenos y con un poco de suerte hay críticos también es verdad que los cabrones cuando están medio muertos usan restaurar todo y es como matar los dompetes se queda un PS las fugas estas antes ha empezado igual el combate vamos con psíquico es poco eficaz pero bueno las fugas también me han hecho mucho daño mandibuz este hijo puta es un buitre si no me equivoco y este me ha reventado pero un huevo es el que más por culo me ha dado vamos a paralizarle perfecto la parálisis la onda trono no la uso mucho pero si es verdad que cuando la uso es muy efectiva voltio cruel lo he probado antes pero es que me hace daño a mi también y no me conviene eso mierda esto es lo que me estaba haciendo el hijo puta me pone confuso me sube el ataque es como una especie de contador creo que se llamaba así mierda y me hago yo bastante daño no es muy eficaz pero mira toda la vida que me quita eso sí lo bueno que al usarme el ataque este cada trono le va a meter más caña aún al menos que me pegue yo claro super eficaz creo que contra este he usado antes psíquico y me ha dicho que no funcionaba restaurar todo que hijo de puta se quita la parálisis pegale pegale evita el ataque tío no creo que aguante yo pero por si acaso le paralizamos de nuevo que se la juegue primarina con el rayo hielo seguramente me mate ahí está perfecto un pc es un movimiento más así que si le puedo meter un trueno bien evita el ataque todo el rato porque quiere me estoy quedando sin truenos y ahora no le he quitado tanta vida como antes bueno ahora sí que me va a matar estoy a un ps vamos coño que grande el problema es que luego para el campeón no voy a tener no voy a tener ataques y ahora me va a sacar después de este auricorio seguramente el rojo ese que tenía yo antes que ese me lo he quitado antes con primarina me lo he quitado de un ataque pero eso sí también me ha dado por culo bastante vamos a ver si somos más rápidos y le paralizamos danza despertar pues mira Raichu por lo menos ha cumplido su parte nos queda un trueno psíquico pone que es eficaz también creo que me lo puedo quitar de un trueno perfecto perfecto bueno hemos gastado una onda trueno pero da igual musdaile al 53 acrobat seguimos no sé si le queda este o le queda otro o este es el último onda trueno me mata no creo que Raichu aguante más ya está bastante aguantado vale podríamos sacar a Lunala y tirar de psíquicos creo que psíquico era eficaz porque como es tipo veneno eso sí las púas ya os digo joden un huevo supersónico mierda estos ataques me dan mucho por culo lo mismo me lo cargo de una ahí está sí pues no sé si le quedaba alguno Sweetie al 61 Tucanon este es el el Tucan ese seguimos creo que este es el último que le queda ¿no? psíquico venga creo que tengo el combate ganado si no se complica mucho chirrido me baja mucho la defensa sí psíquico yo creo que es un movimiento que que no suele fallar tanto cuando estás confuso y tal o sea hay movimientos que fallan más 57 Lunala vale perdió como miembro de alto mando esta derrota me resulta dolorosa yo veo que tu fuerza no es para tomarse la broma uff lo que está costando esto o sea vosotros lo veis aquí que lo estoy haciendo y tal pero coño he hecho un corte y he perdido de hecho esta es la única que me ha ganado vale yo creo que vamos a primero vamos a revivirlos y tal revivimos a Raichu y ya está y mira no hemos gastado mucho una hiperpoción para Raichu y vamos a hacer aquí un guardado vale vamos vamos a hacer el último combate no sé cuánto cuánto llevo de tiempo creo que de tiempo voy bien y nos queda el combate final si ganamos somos campeones de la liga vamos a hacer